Me casé y me fui para Nuevo Laredo. Allá crecieron mis hijos, se estudiaron, ya no hubo chance de volver. Cada rato yo la extrañaba a mi tierra. Después de muchos años de vivir alejada de sus raíces, doña Balbina regresó para conocer y reconocer Chiapas, el lugar que la vio nacer. La primera visita fue a la capital y como una de sus tantas añoranzas era la música de las maderas que cantan, su hijo, que la acompaña en este viaje, decidió llevarla al Parque Jardín de la Marimba. Dice mi madre que mi padre se la robó a los 17 años y resulta que ella le ayudó con el equipaje, pero bueno, ella dice que se la robó y ya jamás volvió por acá. Está muy contenta, muy feliz y bueno, esperamos que lo disfrute mucho. Apenas hoy es el primer día aquí, llegamos hoy alrededor de las 4 de la tarde. Entonces apenas vamos llegando, mañana pensamos visitar Chiapas de Corzo, el Cañón del Sumidero. Una de las cosas que más extraña es la inigualable gastronomía chiapaneca. Pues todo, los tamales, el tamal de cambray, el pan, la torta de queso con mantequilla, ya ven, la mantequilla, el queso, el totopo, es lo que más extrañaba. Al igual que a Doña Balbina, esta temporada el Parque Jardín de la Marimba recibe diariamente a cientos de turistas nacionales e internacionales quienes al son de las maderas que cantan, disfrutan de su estancia en Chiapas. En la cámara Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.